Se acerca la celebración de la gritería y muchas familias nicaragüenses buscan opciones en sus compras. Este lugar tiene 35 años de existir y ofrecen productos para esta temporada. Ya es muy concurrente. Ya la gente sabe que es aquí donde encuentran más barato y encuentran de todo. Aquí se sienten bien cómodos para comprar, para escoger y están con toda la confianza que no la pueden sentir en un mercado. Muchos creyentes católicos arreglan el altar para su Virgen María y también otros preparativos que vienen alusivos a la Purísima. Tenemos otras cosas como rosario, escapulario, llavero, magnífica, novena, una infinidad de cosas que usted puede encontrar para regalar a la Virgen. Infinidades de cosas que usted va a dar bellezas aquí de la Virgen de Guadalupe. Aprecio por mayor y menor. Y si desea decorar su hogar para esta Navidad, también encontrará imagen del nacimiento, los reyes magos, niño dios individual y casa hecha de paja o madera para formar el nacimiento. Para TV Noticias les informó Samantha Molina.